RISE WARRIOR pero bueno me lo recomendaron hace tiempo pero nunca me había animado a meterme con el juego me recuerda bastante juegos tipo me cago en la madre que lo parió me recuerda mucho juegos tipo me cago en la leche como se llama Boston Goblins ese estilo en el que de hecho es es del mismo palo quiero decirte cuando llevas el escudo puedes aguantar un golpe antes de morir en el Boston Goblins es la armadura joder y que no paran de venir macho y que no paran de venir joder no no yo me voy me voy joder no paran de venir coño voy a acabar por culo voy a olvidarme de matarlos y voy a centrarme en avanzar bueno o igual no o igual no parece a mi que este video va a durar poco joder joder y ya vienen y ya vienen no he podido avanzar mucho porque es que parece que no pero es que el juego es jodido de cojones antes he bajado para allá abajo y me han jodido así que no se si bajar no no paran de venir encima es que no paran de venir oi 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 me cago en la madre que los parilla a todos es realmente jodido no se muy bien para que sirven las gemas y el dinero que te dan los personajes esto porque ya te digo como no he avanzado mucho en el juego me cago en el los azules son lo peor me cago en no se voy a bajar por aquí oh 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 hay un tío muerto ahí un cofre que me da esto que no me ha durado no me ha durado una mierda y ya me viene aquí a hacer un sandwich nada pero este no sube este se queda ahí el gilipollas venga hombre joder bueno yo no se si estoy jugando bien de todas maneras joder bueno claramente no me refiero a que no se si me queda algún entrecejo por saber del juego yo se que con la x bueno estoy jugando a comando de xbox con la x se golpea con el a se salta me cago en la madre que te trajo cabrón se pueden lanzar lanzas macho es que no paran de venir es que no me jodas colega bueno tal por culo no es que como no avances jodido lo tenemos hay que avanzar pero vamos sin parar sin parar tío que te vienen tío de donde le sale de los cojones un puto punto de respawn de enemigos en este baja no baja cabrones que es esto hostia hostia ahora la cosa ya pinta de otra manera estoy todo equipado ya estoy ya vestido de dolce y gabbana me cago en tu puta madre ah vale entiendo osea que cuantas mas piezas de armamento tengas mas golpes aguantas debe ser básicamente esto esto que hostias es ya estamos las mierdas de plantas de los cojones joder bueno oye puedo parar golpes anda coño puedo parar golpes joder coño ya no desde luego joder es que he cogido el juego hace nada no se prácticamente nada del juego salvo lo unico que sabia del juego era que era bastante hardcore y que era pues como los juegos de antaña de recreativas y tal y desde luego y desde luego en dificultad no le tiene nada que envidiar a otros juegos pero bueno echo de menos yo que se que hay algún esta espada no se puede coger por cierto se puede robar no se muy bien para que sirve probablemente sea importante y no lo estoy usando lo suficiente y por eso me están dando por el culo uuu ves uuu joder si es que tendría que hacer más caso a los tutoriales que este juego no tiene salvo unos textos unos textos que te salen abajo cuando juegas por primera vez que te van explicando yo que se pues con el botón tal atacas uuuu 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 no me voy a tirar por si acaso muero que ya me conozco ya los juegos estos coño coño esto esta muy chulo que puedas usar por ejemplo esto en tu ventaja no solo para derrotar enemigos uuuu para que vuelvas cabrón uy esto va a ser jodido esto va a ser jodido uy ya lo creo y vuelvo a empezar desde aquí el tronco y para que cojones sirven los estandartes estos esto sirve para es que no te explican oh coño como en el celda mira uuuu 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 nah no se muy bien la historia de este juego no creo que haga falta no creo que haga falta mucha historia eres un pavo con barbas y aparentemente pues tienes que ir matando los cocodilos los cocodilos estos o los lagartos lo que cojones es esta gentuza me cago en tu puta madre cabrón es que se me olvida que puedo robar es que ese es el problema oh oh me cago en la madre que te trae esto es una mierda es que no se a ver a mi me gustan los juegos que sean difíciles quiero decirte los juegos fáciles pues eso son demasiado fáciles no coño que se puede hacer eso me explico un juego fácil pues yo que se es fácil no no lo disfrutas pero será posible que este cabrón siempre me y con escudo y todo se la pela se la pela bueno pues eso los juegos fáciles son fáciles no se disfrutan tanto por ejemplo un juego tipo ghost and goblins o o super mid boy pues se disfruta porque aunque es un reto joder la puta espora coño no no pero bueno una cosa son los juegos fáciles o difíciles y luego se esta esta mierda de juegos colega que no es que sea mierda pero que la dificultad es esta como desajustada yo no se que un enemigo te pueda destrozar la vida pues es tipo ninja gaiden y esos juegos que la gente dice que son muy hardcore y muy difíciles pero lo que son son unas tocadas de cojones del 15 ya gaiden clásicos eso de que tengas que saltar por abismos y tal y que te venga un pájaro de la nada y te mate pues no me parece de recibo pero bueno no se quien ha desarrollado este juego supongo que es indie no se pero coño pero no se la verdad es que esta bien si no fuera porque es tan difícil joder me cago en la madre que te bueno menos mal que tenia eso al ser no los saltos tampoco te los perdonan macho uy 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 y es que el control no me gusta una mierda porque saltas y en el salto no te puedes mover para moverte en el salto tienes que primero poner una direccion y luego saltar que es esta mierda de estatua es que luego no te explican nada macho y la espora esta me va a matar uff me cago en la madre que te pario a ti a tu puta familia de arañas a tu puta familia de arañas bueno pues eso volgate viking que sea x con la madre que es la madre que es que sea